De acuerdo con el padrón de la Asociación de Pequeños y Medianos Mineros, en Durango existen un aproximado de 400 personas, entre gambusinos, pequeños y medianos mineros, dedicados a la extracción de minerales, en su mayoría, en un nivel de producción de entre 20 y 50 toneladas de material diarios, informó el presidente de la organización, Sergio de la Rocha Neva. Los únicos que están ahorita en operación son los gambusinos, los muy, muy pequeños, que son los que ocupan a su familia y a lo mejor un trabajador o dos para poder beneficiarse. Ellos trabajan en condiciones muy, muy infrahumanas, con taunas y utilizan mercurio para poder recuperar el oro y la plata. Es una situación que nos preocupa bastante por las consecuencias que tiene ese metal pesado en su salud. Reportó Erika Uribe.